Bien, señores, antes de dar paso a Marilena Núñez, anunciar que a partir de este lunes y entonces lunes y viernes, nos acompañará en el sol de la mañana Orlando Salvador Jorge Villegas, comunicador y diputado, que es parte, fue miembro fundador de El Sol de los Sábados. Entonces estará con nosotros aquí en El Sol de la Mañana, viernes, lunes y viernes, con nosotros Orlando, pues reforzando a este equipo que trata siempre de ser la más amplia representación de la sociedad dominicana. Orlando tiene, pues, el perfil de la gente que puede hacer el trabajo que nosotros realizamos. Hay una cultura periodística, él, pues, tiene muchos años, a pesar de su juventud, trabajando su profesión, que es la profesión de periodista. Fue director de prensa de Antena Latina y después de que se transformó, ¿no? Pero, ¿qué ocurre? Que esto hace que la gente esté percatada de que en espacios como este se debaten ideas, los participantes tienen discusiones, pero esas cosas nunca alcanzan el terreno de lo personal. Cuando nosotros terminamos nuestro programa a diario, no importa qué tipo de discusión se haya producido entre nosotros, siempre que haya sido una discusión respetuosa, eso se queda en una diferencia sobre un tema. No tiene ninguna otra connotación, no todo el mundo está, digamos, preparado para este tipo de cosas. Por eso es que es importante que tenemos, además de todo el equipo, ahora la vamos a tener con nosotros también a Orlando Salvador Jorge Villegas. Buenos días, Marilena. Buen día, Julio. Buen día a todos. Sí, bienvenido, Orlando Jorge Villegas. Vienes a enriquecer el equipo. Es muy importante tu enfoque como político joven, como comunicador con mucha chispa que tienes, y también como diputado. Conocer lo que piensa un diputado que está ahí, ahí en el Congreso trabajando. Ante muchas críticas que uno pueda hacer, tu enfoque va a enriquecer los comentarios de nosotros como equipo. Nos alegra mucho que te integres. Te hemos seguido, hemos seguido tu trayectoria. Bueno, desde que eras estudiante en la Boca Maima, luego en Antena Latina, luego en el Sol de los Sábados, y que hemos compartido en algunas ocasiones, en algunas coberturas especiales del Sol de la Mañana, y qué bueno que te integras a partir de esta semana. Bienvenido. Y permítanme, siempre me gusta comenzar con mucho ánimo, sobre todo iniciando una jornada de trabajo un lunes, pero hoy, antes de comentar algunas noticias que considero importantes, quiero solidarizarme con algunas familias que despiden a seres queridos por COVID, han muerto por COVID, por un accidente, y a otros, en algunos casos, quizás por una decisión de acabar con su vida, esto no lo puedo determinar, pero aparentemente sí, y también desearles recuperación a otros. En el caso de Lucas Vicens, que en paz descanse su alma, un excelente economista, catedrático, excelente ser humano, nos sorprendió su muerte, de 66 años tenía, y nada, murió por COVID, un abrazo de solidaridad a sus hermanas, Melba, Carmen, Marisol, y a los demás, y a toda su familia. También un abrazo de solidaridad a toda la familia del fiscal de Barahona, Mario Dolores Félix, él murió en un accidente de tránsito en la calle Uruguay de Barahona. Dicen que perdió el control y impactó a un vehículo, el suyo, y luego una pared. Hay muchos mensajes de solidaridad y valorando al fiscal por su buen desempeño profesional, así que que descanse en paz también, Mario Dolores Félix. Al igual que el señor Práxedes Alcántara. El señor Práxedes Alcántara era el esposo de la señora Rosa María Mora. No sé si ustedes recuerdan aquel caso de la señora que desapareció en noviembre del 2017. Ella tenía programado un día de madrugada salir de su casa del millón, hacer unas caminatas, generalmente una empleada la acompañaba, y luego participar en una actividad de la iglesia de esas que se hacen muy temprano. Desde ese día desapareció. Su esposo, el señor Práxedes Alcántara, tenía siempre la esperanza de que le encontraron, imagínense, 43 años de matrimonio, lo que esto representa. Y luego de tres años de espera, bueno, encontraron su cadáver con un disparo en la cabeza. Algunos dicen, se suicidó, no me atrevo a asegurarlo porque no tengo datos directos de fuentes seguras. Y por respeto a la familia, todo aparenta eso, pero habría que confirmarlo. Nuestra solidaridad con toda la familia y a personas que hayan tenido en su familia un caso de suicidio, les recomiendo que escuchen o lean a la escritora Jocelyn Arellano. Ella tiene una mezcla entre sangre cubana, mexicana y española, porque nació en Cuba, vivió en México y actualmente reside en España. Y trabaja el tema de la muerte de manera magistral. Un tema que hemos evadido a los occidentales durante siglos y siglos, pero que en este año nos ha tocado enfrentar por el tema del COVID. Y ella trabaja también el tema del suicidio. Ustedes saben que siempre tenemos la idea de que, wow, el pecado que comete, el que se suicida y el atraso espiritual. Jocelyn recomienda algo para permitir que esos seres sigan su evolución espiritual y para lidiar con esa mezcla de sentimientos que experimenta la familia sobreviviente. Y entre otras cosas, decirle a ese ser de alma a alma que respeta su decisión, que pida ver la luz y que solo va a encontrar en el Creador, en el Padre, en Dios, como usted quiera llamarle, amor, no pecado. Pero en fin, busquen, googleen, que van a encontrar mucha información que les pueda ayudar en estos momentos de parte de esta escritora, sanadora y profesora de meditación, Jocelyn Arellano. También desear la recuperación de las personas que fueron afectadas en ese accidente entre dos lanchas, entre los manglares de Monte Cristi. Por un lado, el empresario de Santiago, Juanchi Sánchez, que estaba con su esposa, hermanos y varias parejas de amigos. Y la otra lancha que pertenecía, o pertenece a Fefei Betances, un empresario de Monte Cristi. Yo he estado en esa zona, generalmente la embarcación en la que hemos ido ha ido lentamente, porque uno lo que quiere es disfrutar de esa área, que es maravillosa. No entendemos si era una de las dos, iba muy rápido, o las dos, o se encontraron en una curva, que es posible, ¿qué pasó ahí? No lo sabemos. Mientras tanto, algunos de los heridos fueron trasladados al HOMS de Santiago. En el caso del empresario Juanchi Sánchez, ya fue intervenido quirúrgicamente, y esperamos pronta recuperación, y sobre todo, información de cómo se produjo el accidente. Porque parecería que hay que establecer normas para las embarcaciones en esa zona, que es un excelente atractivo turístico, los manglares de Monte Cristi. Y también pronta recuperación a Edith Febles, la periodista que tiene COVID, gracias a Dios, con síntomas muy leves, inclusive se dijo que ayer estuvo trabajando en una reunión virtual junto a su equipo de trabajo, hoy no asistió al programa el día, pero tiene COVID. Edith, que te recuperes pronto. Señores, ojo con los estafadores. Uno del COVID, más o menos, se protege con una mascarilla, con distanciamiento físico, con jabón. Sí. Escúchame, con lo de Edith no quise ser indiscreto, porque eso le tocaba a ella, pero me lo imaginé. Porque en la actividad de la presentación de la marca País, su asiento estuvo vacío. Bueno, pues parece ser que de la prueba del lunes fue que dio positivo. ¿Sería? O no creo, porque si hubiera sido así, no ponen. No lo ponen, no lo ponen, sí, sí, no lo ponen, es verdad, es verdad, no lo ponen, no. No lo ponen. Me dicen que Uchi comentó y que ella se hizo el examen el miércoles, luego de que el ministro de Salud había informado que había dado positivo, porque dos viernes anteriores, hace dos semanas, ella había entrevistado al ministro de Salud y estuvo bastante tiempo con él. Pero nada, luego hablaré. Lo propio, acúsame, antes de que pase, lo propio ocurrió con la esposa del doctor Ricardo Nieves, pero ya le informó, vi que le informó ayer, que ya ella se había recuperado. Ok. De todas maneras, yo comentaba con Eury más temprano de que el COVID sorprende y uno no puede bajar la guardia. Uno se encuentra, bueno, el propio presidente de la República siendo candidato, Luis Abinader, superó, digamos, en un plazo prácticamente récord la enfermedad y se integró a la campaña. Eduardo Estrella, igual, o sea, hay muchos casos de personas con cierta edad, y lo superan bien, pero hay otros casos que sorprenden, inclusive, de gente que es atleta, que tiene buenas condiciones, que no tiene ninguna enfermedad, y el COVID los mata. Entonces, no podemos bajar la guardia y punto. Este caso de Lucas Vincenzo, yo no tengo mayores detalles de su estado de salud, pero ha dolido, ha dolido mucho, y es como una alerta. No podemos bajar la guardia ante el COVID. Entonces, decía, ojo con los estafadores. Ante el COVID uno se protege con mascarilla, distanciamiento físico, se lava las manos, con jabón de cuava, pero con los estafadores, ¿cómo uno se protege? Bueno, hay que desconfiar. Uno no puede estar confiando en todo el mundo. Hay que estar alerta, mantenerse alerta 24-7, no hay otra opción. Y consultar, señores, todos tenemos a nuestro lado alguien que sabe de alguna área más que nosotros. Consultemos todos. El Ministerio Público arrestó y acusa al señor Rafael Enrique Martínez Taveras de pasarse por embajador de Liberia, la República de Liberia, la República Africana, y cobraba a sus víctimas decenas de miles de dólares para supuestamente conseguirles puestos consulares. Según una nota de la Procuraduría, o sea, yo lo leí una vez, dos veces, o sea, ¿estoy contando mal los ceros? No. ¿Ustedes saben cuánto pagó una víctima a este señor, según el Ministerio Público, para que el mismo le consiguiera, como supuesto embajador de Liberia, le consiguiera el puesto de cónsul en Madrid? 50 mil dólares. Eso es más o menos 3 millones de pesos. O sea, es sorprendente, lo leí varias veces, dije, pero ¿cómo es que la gente se deja coger de tonta? ¿Cómo es posible? Allanaron su casa, allí encontraron 11 pasaportes dominicanos, un pasaporte haitiano y banderas de Liberia. Se le va a conocer medidas de coerción y con cargos de tráfico ilícito de inmigrantes, si trata de personas, usurpación de títulos o funciones y estafa contra particulares. Alerta, alerta siempre. Y otra pregunta que me hago, ¿qué vamos a hacer para proteger a nuestras niñas? Niñas que fueron paridas quizás por adolescentes, por madres que tienen varios hijos con diferentes hombres, niñas que tienen que vivir quizás con una abuela que por mejor intención que tenga, tiene que trabajar aún con la edad y no puede proteger. Niñas que tienen que enfrentar el abuso sexual de parte de ese hombre de turno que escogió su madre, el padrastro. ¿Y por qué hago estas preguntas? Por el caso de Perla Taveras, de 17 años, una niña de la sursa, que acababa de generalizar el bachillerato. Su sueño era estudiar medicina y trabajar, ya iba a trabajar en el restaurante chino donde labora su abuela, porque ella quería ayudar a su abuela, que a la vez está criando otros tres hermanos de ella, porque su madre tuvo cuatro hijos con cuatro hombres diferentes. Esta niña, Perla Taveras, fue un domingo, el 18 de octubre, a un colmado en la sursa, y su padrastro de León Santana, de 27 años, ojo con la edad, pongan atención, la niña 17, el padrastro 27, ¿qué edad tendrá la madre? No tenemos el dato porque la madre no participó en la búsqueda, según denuncia la abuela materna. Entonces el padrastro se aparece y le pide que vaya con él a darle una información, que él quería darle una información. Ella se niegue, ella dice que no, y la obliga y se va. Este señor de León Santana luego confesó que la violó y amenazó con que no dijera nada a la niña. La niña decía, la niña, la joven, que lo iba a denunciar y por eso la mató. Luego encontraron su cadáver en el río Isabela. Ahora la abuela tiene, la abuela, ya ustedes saben, desde entonces tiene los ojos hinchados de llorar. No para de llorar, de decir, mataron a mi hija. Hay quejas porque fue arrestado tanto este señor de León Santana como su pareja, que es la madre de la niña. Entonces, ¿cómo vamos a proteger estas niñas que vienen de embarazos no deseados, embarazos en adolescentes, que viven con padrastros? Y esto se da en todos los grupos socioeconómicos, padrastros que abusan de ellas. Y en algunos casos, no todos, en algunos casos, la madre se hace de la vista gorda, se pone ciega, sorda, porque no le interesa acusar al hombre con el que tiene relaciones sexuales, el hombre que le da seguridad económica o el hombre del cual está enamorada en ese momento. ¿Qué vamos a hacer para proteger a nuestras niñas? Y finalmente, hace unos días comentábamos una solicitud de pequeños y medianos empresarios de que se eliminara durante los días festivos de Navidad y Año Nuevo el toque de queda y en el resto, en ese periodo de mediados de diciembre, a principios de enero, se flexibilizara. En ese momento decíamos, la solicitud tiene lógica porque ellos dicen, esto permitirá que los ciudadanos hagan sus compras, que se dinamice la economía y que nosotros como pequeños y medianos empresarios podamos recuperar un poco de lo perdido en los meses de pandemia. Muy bien. Pero ¿cómo vamos a lidiar con la indisciplina de nosotros los dominicanos? Con la falta de conciencia ciudadana, con la falta de responsabilidad que no sabemos, nos olvidamos de que cuando vamos y estamos en una multitud y estamos en compañía de otros, sin mascarilla, si volvemos a una casa donde quizás hay una persona muy mayor, una persona diabética, hipertensa, con un problema cardíaco, podemos enfermar a esa persona que muera también. que además podemos enfermar a una persona que necesita su salud para trabajar, no para irse de juerga. Y hablo de esto por el caso de la fiesta privada en Tamboril que se celebró el viernes en la noche y en la madrugada las autoridades llegaron, arrestaron primero de manera provisional, luego los multaron a los artistas urbanos, Shelo Shack, al musicólogo, son los nombres por los cuales son conocidos, y a músicos de Omega. Dicen que Omega iba a tocar, pero no había llegado, pero entre estos artistas y los músicos de estos tres grupos arrestaron a 40 personas. Les pusieron una multa tanto a ellos como al propietario de la casa que dicen que es el señor Ariel Morillo. No sabemos qué harían con los asistentes, cuántos asistentes habrían ahí, pero entonces uno le dice a los pequeños y medianos empresarios cómo podemos contribuir para elevar la conciencia ciudadana, la responsabilidad ante los demás, que la gente recuerde que una acción individual repercute en la salud colectiva, en la salud del cuerpo y en la salud de la economía. Entonces, ¿cómo se puede flexibilizar el toque de queda y hasta eliminar cuando en días normales no los respetamos? Con esto concluyo, Julio. Marilena, vamos a aprovechar para dar la bienvenida a Orlando que ya está conectado con nosotros. Buenos días, Orlando. ¿Cómo estás? Muy buenos días.